La frase política, volumen 2. Fin de la cita. ¿Quién dijo el fin de la cita? Fin de la cita. ¿Fin de la cita? Hombre, esa sí que me la estaría. ¿La trena? ¿Esperanza? Este, hombre, tendrá frases mejores que el fin de la cita. ¿Sí es Rajoy? Ah, grande. Este juego es una mierda. Fin de la cita. Políticamente incorrectos. El 23F solo en cines.